Finalmente, después de visualizar decenas de decenas de decenas de decenas de vídeos solicitando la beca Miki Núñez, la ganadora de esta beca es Nerea Mateo. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo por participar. No sabíamos que iba a tener tantísimo revuelo. Entonces gracias, de verdad. Esperamos poderlo hacer en los años venideros y que Nerea aproveche muchísimo esta oportunidad. ¿Vale? Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao. Chao.